Hoy continuamos en el canal con la serie de misterios por resolver en One Piece, en esta ocasión les traigo la tercera parte, por lo que si no has visto las dos primeras te las dejaré por acá arriba. ¿Qué tal Nakama? Espero que estés bien, soy Monkey Disney Snake Man y bienvenido a este nuevo video. Durante el level E descubrimos la existencia del trono vacío, el cual se encuentra en el centro del mundo y, en teoría, no está permitido sentarse en él, ya que esto representa la igualdad de poder en el gobierno mundial. Sin embargo, sorpresivamente a los ojos de todos apareció la misteriosa figura de In-sama, quien se sentó en el trono ante los cinco ancianos inclinados preguntándole qué luz debían desaparecer de la historia. ¿Quién es In-sama? ¿Es hombre o es mujer? Hay teorías que plantean su inmortalidad y existencia desde hace más de 800 años. ¿Acaso es poderoso? ¿Posea alguna fruta legendaria? Son muchas las preguntas que nos genera esta figura que gobierna el mundo desde las sombras. La figura de In-sama también trajo consigo otro misterio. ¿Qué es ese sombrero de paja gigante? ¿Y por qué es el tesoro de Marijoa? De acuerdo a palabras de Doflamingo, si esto se revelara, sacudiría el mundo entero y marcaría el inicio de una era de caos. ¿Este sombrero tiene algún poder o simplemente es un símbolo de la victoria ante el reino antiguo? ¿Podría haber sido utilizado por el Joy Boy de esa época? Son muchas las preguntas que nos ha generado un solo panel, un solo momento que nos revelaba ese sombrero de paja. En el cuarto día del Level-E más reciente ocurrieron muchas cosas, o al menos por lo que sabemos. Se aprobó la abolición del sistema Shishibukai y también se produjo un choque entre los revolucionarios y los almirantes Ryokuyu y Fujitora. Sin embargo, el mundo se sorprendió ante un acontecimiento que tuvo lugar en el mismo. De acuerdo a Morgans, una muerte y un intento de asesinato, pero no tenemos más información sobre esto. ¿Quién murió y a quién intentaron asesinar posteriormente? ¿Puede ser verdad la teoría más popular sobre la muerte del Rey Cobra y que seguidamente fueron tras Bibi? La realidad es que cuando se revele esta noticia, sin lugar a dudas traerá consigo un panorama muy interesante para todos nosotros. Y ciertamente hay mucha información por ser revelada, como lo que quiso comunicar Wapol a Morgans. Información que quería filtrar y muchos nos preguntamos qué podría ser. Todo apunta a que seguramente Wapol le revelaría a Big News el hecho de que Bibi fue parte de los Mugiwaras, es decir, está aliada con estos. Algo que al final de Alabasta intentó mantenerse en secreto cuando fue la silenciosa y emotiva despedida. Por lo que este desagradable Rey podría estar dando esta primicia para que sea revelada al mundo. Sin embargo, podría ser otra cosa. Sin duda tenemos que estar atentos a lo que ocurrió en este levelí y sus consecuencias. Como también queremos saber qué ocurrió con Sabo. Muchos han pensado que fue capturado o asesinado, relacionándolo con la muerte mencionada anteriormente y la reacción de todos. Sin embargo, ¿realmente sucedió esto o puede ser otra cosa? Lo más seguro es que no haya muerto. Y tal como muchos creemos, se le está acusando del que se especula es el asesinato del Rey Cobra y posible secuestro de Bibi. Ya que muchos vemos muy difícil el hecho de que Sabo haya muerto. Y hablando de personajes que están vivos y esperamos su reaparición y más información, tenemos a Enel. En su mini historia pudimos ver cómo llegó a la luna, descubrió unas ruinas y serie de jeroglíficos que para muchos apuntan a lo que serían las armas ancestrales. Lo más importante es que al final pudimos verlo con su armada de autómatas y muchos estamos convencidos de que en algún momento tendremos el regreso de este falso dios. Podría parecer una tontería, pero la luna en One Piece envuelve muchos misterios. Su importancia en la obra se ha visto plasmada en numerosas teorías y muchos esperamos saber más información sobre lo que pasó en esta. Y cómo se relaciona en su totalidad con todos los acontecimientos actuales, ya que la información que tenemos es poca. Cada vez hay más elementos en la obra que señalan lo importante que será la luna de cara al futuro. Frankie fue abandonado en Water 7 por sus padres, siendo lo más curioso el hecho de que estos eran piratas. Además, pudimos ver recientemente esta interacción con Oden, lo que ha llevado a muchos a teorizar y preguntarse si es solo un diálogo al azar, o en un futuro los padres del carpintero, así como el motivo por el cual lo abandonaron, será revelado y de importancia en la obra. Con Frankie tenemos la oportunidad perfecta para mencionar al arma ancestral Plutón. Sabemos que es un enorme buque de guerra y que de acuerdo a lo poco que se ha comentado, tiene la capacidad de destruir islas enteras con tan solo un disparo. Además, se reveló que su ubicación actual es la isla de Alabasta, pero donde se encuentra específicamente. Los planos de esta nave diseñada y construida por carpinteros de Water 7 fueron destruidos por Frankie, y en la actualidad se desconoce el paradero exacto de esta arma ancestral en Alabasta. Sabemos que Nico Robin conoce su ubicación, ya que le mintió a Crocodile al leer el Poneglyph, pero a diferencia de Poseidón, no se nos ha comentado realmente que decía esta piedra y donde se ubica esta poderosa arma ancestral. Crocodile quería hacerse con Plutón, pero ¿quién diría que este ex Shishibukai guardaría un secreto tan poderoso como para hacerlo aliarse en Impel Down con Luffy? Ivankov nos dejó a todos impactados al básicamente chantajear a Crocoboy con revelar su secreto e información sobre su pasado, lo cual fue suficiente para que este temible hombre de arena accediera a colaborar. Durante años se ha teorizado, siendo ya casi un meme, el que Crocoboy fuera en realidad Crocogirl, pero ¿será realmente esto o habrá algo más? ¿Qué puede haber en el pasado de Crocodile como para que este tema que se ha revelado y que hasta ahora solo Ivankov ha demostrado saberlo? Un misterio que está relacionado con uno de los Mugiwaras, el All Blue, el sueño de Sanji, un legendario mar, un lugar único donde convergen los mares del norte, sur, este y oeste. En este océano legendario se dice que hay peces, animales y especies procedentes de cada uno de los mares, siendo una fuente de recursos alimenticios prácticamente insuperable. Se dice que el All Blue se encuentra en el Grand Line. Sabemos que llegará el día en que descubramos su ubicación, ya sea porque realmente existe este lugar o porque en un futuro se vuelva realidad la teoría de la caída del Red Line y con esto la unificación de todos los mares en uno solo. El nacimiento, la aparición del All Blue. Con el final de Thriller Bark descubrimos que las desapariciones en el Florian Triangle han ocurrido mucho antes de Moria. Incluso pudimos ver al final estas enormes sombras. Su tamaño es gigantesco, hacen ver a Thriller Bark como un barco diminuto. De hecho, se puede decir que son lo más grande visto hasta ahora en la obra. ¿Pero qué son exactamente? Todavía seguimos esperando pistas, señales que nos den un indicio de que pueden ser estas gigantescas sombras. ¿Qué pueden ser esas figuras que se ocultan en la densa niebla del Florian Triangle? Igual de misterioso es Doc Q, el médico de los piratas de Barba Negra. Apodado el Dios de la Muerte, ha sido fuente de numerosas teorías dada su moribunda condición y el apodo que posee. Sabemos que Barba Negra no tiene miembros débiles en su tripulación. Valora mucho el poder y la fuerza. Lo que hace que al ver a este moribundo doctor, muchos nos preguntemos ¿Qué oculta Doc Q? Otra figura misteriosa es la del príncipe de Elbaf, Loki. No sabemos ni cómo luce. Lo poco que conocemos de él es que se enamoró a primera vista de Lola. Ocasionando el intento de alianza por parte de Big Mom que culminaría en fracaso tras el escape de su hija. Y generando así un conflicto aún mayor con estos. Sin embargo, lo que muchos nos preguntamos es ¿Cómo será la personalidad de Loki? ¿Se relacionará tal como su nombre indica con el Dios de las Artimañas? Y ante el hecho de que el final de Wano está cada vez más cerca y muchos esperan que vayamos a Elbaf, seguramente tendremos las respuestas a estas y más preguntas muy pronto. Tsunisha es un misterio que nos da respuestas pero genera más preguntas. El antiguo nakama de Joy Boy y condenado a vagar durante 800 años con la isla de Sou en su espalda, ¿Qué crimen cometió? ¿Es un humano y usuario de alguna fruta o es realmente un elefante gigante? Tsunisha en la actualidad solo ha demostrado poder seguir órdenes de Momonosuke junto al hecho de poder escuchar los tambores de Joy Boy. Pero esto solo ha generado más y más preguntas. ¿Qué hizo Tsunisha? ¿Cómo se relaciona con el reino antiguo? Las teorías sobre este misterio son varias. Incluso yo he elaborado una relacionando el significado de este crimen con la que creo es la ubicación original de Wano y Sou. Por lo que si te interesa verla, acá te la dejo. Hasta la próxima parte nakama.